Hoy con un gran autor, ¿cierto? Quería hacer de primeras un libro obligado para el que quiera dedicarse a esto. He descubierto cosas bien interesantes, principalmente en términos de money management, que les va a interesar mucho. Y bueno, ustedes saben que cada libro y cada cosa que leemos que nos va sumando un granito de arena en este difícil camino, ¿cierto? Es un libro, como les comentaba, ¿cierto? Que me ha activado en cierto sentido y sorprendido además principalmente por su claridad para mostrar aspectos fundamentales de la gestión del dinero, ¿cierto? El money management y sus implicancias. Van Sharp es considerado uno de los instructores de trading más famoso de los Estados Unidos con más de 20 años de experiencia en este campo. No opera su propio dinero, ojo con eso, solo se dedica a la instrucción de nuevos traders en conjunto con un grupo de colaboradores o amigos de reconocida reputación en materia de trading, principalmente de acciones, ojo. Tiene amigos como Ed Saicota, Chuck Glubius, entre otros. Llega muchos años dedicar cursos y seminarios con su grupo de colaboradores, ¿ya? Y habla mucho en el libro de cursos por correspondencia, ya que fue escrito en el año 98, ¿ya? Han pasado muchas cosas desde ese tiempo ahora. Es importante recalcar que este libro, como fue escrito hace muchos años, hasta entonces, ha cambiado mucho las cosas en materia de inversión, ¿ya? De hecho este libro está enfocado en su mayoría en trabajo con acciones, ¿ya? Que era más popular en esos tiempos por la estructura y la profundidad del mercado. Obviamente eso ha cambiado mucho al día de hoy. El autor ha tenido la enriquecedora experiencia de trabajar con algunos de los mejores traders inversores del mundo y completado miles de evaluaciones psicológicas a todo tipo de inversores. Y traders, de aquí la experiencia ganada, la cual trae a sus libros con la clase de información, ¿cierto? Que le ayudará mejor a sus resultados como trader e inversor. Centraremos nuestra atención, ¿cierto? En el aspecto psicológico, más en el técnico. Y aquí es este último, ¿cierto? El que está centrado en el mercado accionario con muchos datos que quizás no sean relevantes para nuestro caso, ¿ya? Nos habla de un punto muy importante en la cual pide que al comenzar, ¿cierto? La lectura, debemos dejar de lado una de las falacias, ¿cierto? Que todos conocemos. Una de las falacias que todos conocemos en términos del trading, ¿cierto? Las creencias. Tenemos que dejar un poco de lado las creencias. Él nos pide, ¿cierto? En un inicio que todo lo que nosotros creemos como verdadero dentro del trading, al comenzar, ¿cierto? La lectura, debemos dejarlo de lado, ¿cierto? Estas son las llamadas o mal llamadas, ¿cierto? Creencias sagradas sobre trading o sobre el mercado, ¿cierto? Incluso muchos de sus propias creencias en el momento de empezar a escribir el libro, ¿cierto? Fueron rotas, ¿ya? Comenzamos con esta primera parte del libro, ¿cierto? Y una de las más importantes según la lectura que habla del factor del éxito del trading, ¿cierto? Uno mismo. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿cierto? Que muchos instructores o amigos, ¿cierto? Que están dedicados a este mundo, que ya tienen cierta consistencia, nos hablan de que, más allá de aspecto técnico, más allá de aspecto, ¿cierto? De indicador y cosas por el estilo, lo que nos va a llevar finalmente a tener éxito en el mercado y una de las cosas que nos deja muy claro el autor es nosotros mismos. El autor nos propone dos objetivos, ¿cierto? Del libro. Uno, ayudarnos, ¿cierto? A la búsqueda de los secretos del santo grial. Y dos, ayudarnos a buscar un sistema de trading ganador que se adapte a nosotros mismos, ¿cierto? Muchas veces yo creo que hemos escuchado de este concepto del santo grial. ¿Han escuchado amigos del concepto? Me imagino que sí, ¿cierto? En los foros, en distintos grupos de internet de trading, ¿cierto? Mucha gente promete o muestra este concepto del santo grial como si pudiéramos ganar mucho dinero, ¿cierto? Y encontrar un sistema que por solo el hecho de tener cierto tipo de entrada nos puede llevar al éxito y la riqueza que buscan muchos de forma muy ilusa, ¿ya? El autor nos deja muy claro que este santo grial sí existe, pero no es lo que todos creemos, ¿ya? De hecho nos dice de forma muy clara iniciando su presentación del libro, ¿cierto? De que sí, todos podemos ganar dinero. De hecho, podemos ganar mucho dinero. Nos muestra un sistema muy básico, de hecho, donde nos dice que tomemos el rango de precios de ayer, ¿cierto? Si hay un gap entre ayer y el día presente, entonces añadir el gap al rango, ¿cierto? Lo que denominamos el rango verdadero. Ahora tomemos el 40% del rango verdadero, ¿cierto? Del día de ayer, tracemos un intervalo de esa cantidad por encima y por debajo del precio del día de hoy. El límite superior es la señal de compra y el inferior la señal de venta. Obviamente que cuando hablamos, ¿cierto? De un gap entre el día anterior y el día después, es porque principalmente se está refiriendo a un mercado con menor liquidez. ¿Ya? Nos da esta pequeña receta, como se podría decir, ¿cierto? Para tener operaciones. Y nos dice, ¿cierto? De que con este tipo de sistema uno podría tener incluso una gran probabilidad de entrar ganadoras. ¿Ya? Esto es lo que se llama rupturas de volatilidad, este tipo de operativas. ¿Ya? De hecho, hay un trader muy famoso que ha ganado millones con esta técnica, operando con este sistema, ¿cierto? De rupturas de volatilidad, con la toma de rango entre precios del día anterior y precios del día después. Nos muestra esta pequeña receta de cómo poder ganar dinero y hacerlo millonario. Y me imagino que muchos de ustedes también han encontrado miles de recetas en internet, ¿cierto? De algunos otros tipos de operadores, ¿cierto? Que nos muestran que podemos ganar mucho dinero. Bueno, el autor, después de cómo está, ¿cierto? Esta forma de poder ganar dinero, nos dice algo muy certero, ¿cierto? De que miles de inversores y especuladores han sido atraídos por este tipo de operatividad, ¿cierto? Nos hemos visto en muchas partes donde podemos buscar este secreto mágico para poder triunfar, ¿cierto? En los mercados financieros. Pero ojo, tengan muy claro que este solo es el punto de partida de una metodología, ¿cierto? Con sentido. En ninguna parte dice cómo protegernos si el mercado se va en contra, cómo o cuándo recoger beneficios, cuánto comprar o vender cuando se produce la señal, en qué mercado funciona este método, no responde ninguna de esas consultas. Solamente nos dice, tengo una receta mágica que nos podría llevar a ganar mucho dinero y hay otros que ya se han hecho millonarios funcionando con este sistema. El autor nos dice que, claro, si colocamos este tipo de operativa, ¿cierto? Podríamos llegar a hacer mucho dinero. Pero si no nos preguntamos y no responde a la serie de consultas, ¿cierto? Que realizaba en este momento, cómo o cuándo recoger beneficios, cuándo comprar, cuándo vender, la verdad es que no tenemos nada. El viaje, ¿cierto? Hacia la consecución de los beneficios disponibles suele comenzar de un modo distinto. El trader inversor cuando decide comenzar sigue un proceso evolutivo. Primero queda seducido por la idea de hacer mucho dinero, ¿cierto? Mucho como la mayoría, ¿cierto? Cuando comenzamos en este mercado, nos dimos contra una muralla, ¿cierto? De ilusión óptica, donde podríamos generar y pensar, ¿cierto? Que podríamos generar mucho dinero en el corto plazo. Quizá algún broker les presentó un cuadro de última ganancia, ¿cierto? Que se puede conseguir en el mercado. Y eso nos generó, ¿cierto? Cierta emoción para poder entrar en el mercado y poder empezar a operar, ¿ya? El autor nos dice que no ha conocido a nadie que haya generado dinero, ¿cierto? De forma sistemática, siguiendo consejos de algún otro, sean broker, asesores financieros, etcétera. Nunca. De forma sistemática en el tiempo, nunca ha generado dinero, ¿cierto? Por consejos de terceros. ¿Ya? Unos pocos, ¿cierto? Podrían llegar milagrosamente hasta la siguiente fase, ¿ya? Después de haber pasado por la disolución inicial de haber perdido el dinero, por intermedio de que otros dijeron qué hacer, ¿cierto? Y pasar a la segunda fase, donde uno dice, por favor, dígame cómo hacerlo, ¿cierto? De pronto nos lanzamos, ¿cierto? En la búsqueda desesperada de una metodología mágica que nos haga ganar dinero con... nos haga ganar una gran cantidad de dinero, ¿cierto? Y eso es lo que todos denominamos y hemos escuchado, ¿cierto? Que se suele llamar, ¿cierto? La búsqueda del santo grial. Esta ilusión óptica que se produce al inicio de la operativa, que yo creo que a muchos de ustedes ya le ha pasado, el autor, ¿cierto? Van Tart, nos deja muy claro que este santo grial sí, sí existe. No es una mentira, pero no es la ilusión óptica que nosotros creemos y que nos vende de cierta forma el sistema, ¿cierto? Vamos a ver mucha publicidad de internet, mucha publicidad de los brokers que nos dicen sigue esta instrucción y vas a poder ganar dinero. Bueno, ese no es el santo grial y la metáfora del santo grial viene dada por otros componentes. Esta metáfora, ¿cierto? Del santo grial, sí existe, como comentaba, ¿cierto? Muchas veces escuchamos a distintas personas decir ese trader está buscando el santo grial. Esto significa que alguien está buscando el secreto mágico del mercado que le hará rico, ¿ya? Las reglas secretas del mercado. Hemos escuchado muchas veces ese tipo de afirmaciones. Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Usted ha escuchado alguna vez respecto a este santo grial? Lo han visto en los foros, lo han visto en alguna parte. Sí, me imaginaba. Se escucha mucho eso en los foros, ¿cierto? De muchas personas que yo cuento que de forma no es cumplir, ¿cierto? Colocan que este santo grial existe y solamente un sistema. Bueno, como les comentaba, ese santo grial no tiene nada que ver con un sistema de trading. No tiene nada que ver con un sistema de operaciones de entrada. Y lo mejor y lo más interesante, ¿cierto? Es que cuando uno comprende realmente esta metáfora de santo grial, comprende el secreto de cómo hacer dinero en el mercado. Muchos inversores creen que hay un orden secreto en los mercados, ¿cierto? Creen que unos pocos lo conocen. Esos que hacen grandes fortunas en el mercado es por esto que constantemente, ¿cierto? Están intentando descubrir ese secreto de forma que ellos también puedan encontrar el camino a la belleza. Cosa que la verdad no es tan como nosotros pensamos. Ese secreto a la riqueza o ese secreto a la consistencia en el trading en el tiempo, ¿cierto? Existe. Pero pocos saben dónde encontrarlo. Algunos saben de ustedes, ¿cierto? ¿Qué podría llegar a ser ese santo grial? Una técnica infalible, ¿cierto? Para poder operar, ¿no? ¿Algún sistema mágico de entrada, ¿cierto? Que nos tenga con ganancia ilimitada todos los meses? Exacto, Ariel. Nosotros mismos. ¿Qué podría llegar a ser ese santo grial? La gente, los operadores, las personas, ¿cierto? Ganan dinero en el mercado, ¿cierto? Encontrándose a sí mismos. Alcanzando un potencial, ¿cierto? Alcanzando nuestro propio potencial y poniéndonos a tono con el mercado. Si como inversor, ¿cierto? Nosotros seguimos a los demás, podríamos hacer dinero algún tiempo. Pero a la larga, el autor firma, ¿cierto? Y yo también creo lo mismo. De que ese dinero generado se pierde. Se va a perder la parte generada, ¿cierto? Y también se va a perder el capital inicial. Sí, es cierto. Hay muchos robos en el mercado, ¿cierto? Que comprándolo con 250 dólares puede llegar a ser millonario en un par de meses. O incluso un par de semanas, te dicen alguno. La mayoría, ¿cierto? De los inversores o traders que se inician, ¿cierto? Piden mucho consejo a los demás. Le preguntan al amigo que tiene al lado, ¿cierto? Al vecino. ¿Qué es lo que pueden hacer en el mercado? Pero ojo, el dinero se hace desarrollando ideas propias. Y siguiendo un método, ¿cierto? Que se ajuste a uno mismo. Podemos tener muchas personas, mucha gente que nos rodee, ¿cierto? Con miles de sistemas. Cada uno con su propio sistema. Y el autor nos asegura, ¿cierto? Y es algo que nosotros también muchos sabemos. Que la forma de operar, ¿cierto? Entre uno y otro operador, nunca es la misma. Debemos encontrar un sistema que se ajuste a nosotros mismos. Si no es así, estamos yendo directo a un hoyo sin fondo. Entramos en la probabilidad máxima, ¿cierto? De poder perder nuestro dinero rápidamente. Hay cientos de miles de sistemas de trading que funcionan, ¿cierto? Pero la medida de las personas cuando le dan un buen sistema no lo siguen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo siguen? A ver si me imagino ustedes, mi ángel, Juan, yo tengo un sistema, ¿cierto? Que puede ser muy exitoso. Y nadie lo va a seguir de la misma forma que se entregó el sistema. El sistema no se ajusta a cada uno de las personas que reciben el sistema. Cada uno tiene una personalidad propia, ¿cierto? Uno de los secretos del trading, ¿cierto? Es encontrar un sistema que se ajuste a uno mismo. Eso lo tenemos claro. Para aceptar tanto lo positivo como lo negativo, es necesario que encuentres el sitio especial en uno mismo, ¿cierto? En el cual pueda simplemente existir. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Las pérdidas y las ganancias serán ambas una parte del trading. Una leyenda, ¿cierto? De las muchas que existen del santo grial. Nos comenta, ¿cierto? El autor. Comienza con un poema corto que dice, Todo acto tiene buenos y malos resultados. O en concepto de trading tenemos beneficios y pérdidas. Lo mejor que podemos hacer, ¿cierto? De aceptar ambas mientras nos inclinamos hacia la luz. Si no se encuentra ese lugar en uno mismo, es muy difícil aceptar las pérdidas como parte, ¿cierto? De la vida, ¿cierto? Y si no logramos encontrar y no logramos asimilar que las pérdidas, hay que aceptarlas. Las consecuencias negativas, ¿cierto? Las consecuencias negativas, ¿cierto? Triunfarán, ¿cierto? Para cada uno de nuestros desarrollos como trader. Los buenos traders suelen ganar dinero solo en la mitad de sus operaciones. Si no se aceptan las pérdidas, no es probable que esté dispuesto a abandonar una operación cuando sabe que se ha equivocado. Ojo con esto. Casi todos los traders importantes que van a estar, ¿cierto? Ha ayudado, ¿cierto? En su camino hacia un tren, ¿cierto? De consistencia en el tiempo. Han comprendido en un 100% la lección de la metáfora de Santo Grial. Si no comprenden, ¿cierto? Y no han comprendido esta metáfora de Santo Grial, que realmente sí existe, pero no es lo que nosotros todos pensamos. Estamos, ¿cierto? En una espiral de destrucción del capital con una probabilidad muy alta. La mayoría de los profesionales, ¿cierto? De los mercados, consiguen el éxito controlando el riesgo. Controlar el riesgo va en contra de nuestras tendencias, de nuestras tendencias naturales. El control del riesgo, ¿cierto? requiere un tremendo control interno. Ese control interno cuando se discute, ¿cierto? Lo que es realmente importante en el trading, pueden surgir tres áreas. La psicología, la gestión del dinero, ¿cierto? Es decir, la magnitud de las operaciones y el desarrollo de sistemas. La mayoría, y a ver si me ayudan ustedes, la mayoría de personas pone énfasis en el desarrollo de sistemas y resta importancia en los otros temas. Este autor, ¿cierto? pondera la psicología en un 60%. En un 60%, ¿cierto? El tamaño de la oposición la psicología en un 60%, el tamaño de la oposición en un segundo lugar, ¿cierto? Con un 30%, y el desarrollo de sistemas, ojo, como el menos importante, con un 10%. Gastamos tiempo innecesario, ¿cierto? Muchas veces en desarrollar sistemas que tengan una alta probabilidad, ¿cierto? de ganancia en la entrada. Lo que nos dice el autor, que el desarrollo de sistemas es el menos importante, ¿cierto? de las tres componentes más importantes. ¿Cuál es el otro más importante? La psicología en un 60% y el tamaño de la oposición en un segundo con un 30%. Otro tema importante, ¿cierto? que recalca el autor es los ecos. ¿Por qué dominar los mercados resulta tan difícil para la mayoría de las personas? En esta parte, ¿cierto? Van Tarn nos ayuda enseñándonos todo aquello que nos puede distraer. Me imagino que a todos nos ha pasado, ¿cierto? A ustedes y a mí también pasó inicialmente, ¿cierto? Que tenemos una fuente importante de información. Cada vez que entramos a distintos lugares, ¿cierto? donde buscamos información llegamos a un punto donde la información que estamos recabando se convierte en información negativa. información, ¿cierto? Que nos distrae de nuestro concepto y de nuestra estructura final, ¿cierto? De tener solamente cierta información que nos haga tener algo mucho más claro. ¿Cierto? Una fuente importante para todos nosotros es afrontar la vasta cantidad de información que debemos procesar regularmente. tenemos también sesgos de representación sobre las personas, ¿cierto? Suponen que cuando algo representa algo esto realmente lo que se supone, ¿cierto? representa es así. Así la mayoría, ¿cierto? de nosotros miramos por ejemplo un gráfico de barra y aceptamos que representa una sesión de trading. En realidad es solo una línea sobre un trozo de papel. ni más ni menos, ¿cierto? Aún así aceptamos probablemente que significa algo. ¿Por qué? Nos dijeron que era significativo cuando empezamos a estudiar los mercados. ¿Cierto? Cuando empezamos a estudiar los mercados por primera vez nos dijeron que una barra, ¿cierto? significaba y tenía mucha información del mercado. El autor nos dice que solamente es una raya en un papel. todo el mundo usa las barras diarias para representar los mercados, ¿cierto? Cuando se compran los datos, ¿cierto? Se representa generalmente el formato de barras diarias. El gráfico de barras diarias no le proporciona ningún tipo de probabilidad estadística. Mucho ojo con eso. Adicionalmente hay otro tipo de información crítica, ¿cierto? Que no está incluida en una simple barra diaria. Información psicológica, por ejemplo, sobre ideas y emociones de las personas. lo que se está mirando es solamente una línea en la pantalla, ¿cierto? del computador o desordenador o un cuaderno de gráfico. Y nosotros, ¿cierto? suponemos que eso representa el mercado. Y lo que resulta incluso más espeluznante que la barra diaria, ¿cierto? Es como si fuera mucho más que información, ¿cierto? resumida. Y generalmente el dato principal que usted manipula, ¿cierto? que nosotros para tomar decisiones usamos esta barra para tomar decisiones finalmente. Tenemos otro tipo de sesgo, ¿cierto? que lo habla el doctor como el sesgo de la fiabilidad, ¿cierto? Que principalmente nos dice la capacidad, ¿cierto? de suponer que nuestros datos son fiables es decir que son realmente lo que supone que son. Ya muchas veces eso nos pasa que de alguna forma pensamos que podemos controlar el mercado solamente por lo que nosotros creemos. Otro sesgo muy importante, ¿cierto? que es el sesgo de la bueno loto. ¿Ya? Es un sesgo que me imagino que muchos han escuchado, ¿cierto? pero nunca han tomado en cuenta respecto al concepto del trading. Principalmente se relaciona con este exceso de confianza que las personas tienen, ¿cierto? Como cuando se manipulan datos como si este hecho, ¿cierto? de manipular datos fuera significativo finalmente y nos otorgara cierto control sobre el mercado. Un ejemplo muy claro, ¿cierto? como les comentaba este sesgo del bueno loto es el juego de apuestas llamado bono loto o loto en otros países, ¿cierto? Cuando las personas juegan el loto se cogen algunos números generalmente seis y si se acierta todo se convierte la persona se convierte en millonario. La gente conscientemente de sus probabilidades de ganar juega de igual forma ¿por qué? Porque ojo es muy atractivo jugar a un bajo costo un premio tan grande ¿cierto? y un riesgo tan pequeño ¿cierto? que cada una de las personas que se ve jugando ¿cierto? en el loto ¿cierto? se ve inducida asumimos un riesgo muy pequeño comprando solamente un boleto y la ganancia puede ser muy alta este sesgo ¿cierto? este sesgo produce que logremos entrar al mercado ¿cierto? pensando que podemos tener una ganancia muy alta y a un muy bajo costo es lo que se llama el sesgo bono loto otro sesgo ¿cierto? muy importante que nos habla el autor es el sesgo de no protegernos lo suficiente ¿ya? este sesgo es cierto que la mayoría de las personas es no operar a un nivel de riesgo lo suficientemente bajo para protegerse de los peores escenarios posibles en largo plazo que se pregunta una persona que tiene un tiempo ya operando en el mercado un operador medio ¿cómo saldrá de una mala operación cuando se pone realmente mala cosa? ¿cómo salir de una mala operación ¿cierto? cuando las cosas se ponen realmente malas vamos a ver ¿cierto? de que muchas personas no van a tener respuestas no van a tener ni idea respecto de cómo poder tener alguna solución para este tipo de situaciones la mayor parte de la gente ¿cierto? de las personas no se protege lo suficiente otra cosa importante que nos habla el autor ¿cierto? es el establecimiento de objetivos como una parte importante ¿cierto? de funcionamiento de un sistema si no tenemos los objetivos claros y no entendemos que los objetivos son una parte esencial de los sistemas de trading ¿cómo podemos desarrollar un sistema sin tener ni idea de lo que se supone que ha de hacer? sencillamente no se puede sencillamente no es posible por tanto hay que decidir primero lo que se desea conseguir tenemos que saber dónde queremos llegar y eso es una de las cosas que nos propone el autor que nos hagamos ese ejercicio obviamente que estos objetivos ¿cierto? que nos vamos a plantear como llegada ¿cierto? de nuestro sistema deben ser realistas si lo son ¿cierto? entonces ya puede desarrollar un sistema donde podemos alcanzarlo muy importante tener los objetivos claros así podemos desarrollar y comenzar a desarrollar un sistema ¿cierto? que ya nos muestra dónde queremos llegar establezcamos ¿cierto? nuestros propios objetivos no se puede desarrollar un sistema ¿cierto? adecuado para ganar dinero a menos que uno comprenda totalmente lo que está tratando de conseguir en los mercados mucho ojo con eso pensar con claridad sobre los objetivos y tenerlos en mente debería ser una de las tareas ¿cierto? principales en el desarrollo de sistemas de hecho el autor nos dice que el tener los objetivos claro el tener ¿cierto? los objetivos en el papel debería ocupar ¿cierto? entre el 20 al 50% del tiempo ¿cierto? empleado en el diseño del 20 al 50% del diseño de nuestro sistema debería estar empleado en tener claro ¿cierto? nuestros objetivos pero obviamente que sin embargo la mayoría de las personas ignora esta tarea y solo emplea unos minutos en despacharla muy importante de 20 a 40% del tiempo dedicarnos a plantearnos muy bien los objetivos determinar ¿cierto? el marco temporal al que vamos a operar acá el autor nos propone ¿cierto? que hagamos un listado de ventajas y desventajas de los distintos tipos de marcos temporales ¿ya? obviamente que los marcos temporales para un trader de acciones como van a estar como el autor ¿cierto? o para la mayoría de sus colaboradores que son unos traders de acciones por el tiempo que ellos hacían el trading generaban ¿cierto? las operaciones muchos de ellos operan a largo plazo ¿ya? operadores de corto plazo como la mayoría o operadores intraday ¿cierto? como hoy día se da mucho en el mercado de divisas ¿cierto? en ese tiempo no existía mucho la verdad ¿ya? acá el autor nos pide que hagamos un marco ¿cierto? un marco comparativo entre las ventajas y las desventajas de operar a largo y corto plazo ¿ya? obviamente que por ejemplo las comisiones o los costos de entrada en ese tiempo de las acciones o de los instrumentos que se operaban a los de hoy en día han cambiado mucho hoy día para operar divisas ¿cierto? el costo es muy bajo y cada día incluso por la tecnología ¿cierto? que ha ido creciendo no 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 operamos a un costo muy muy bajo que incluso casi no no lo incluimos en el en nuestro diario otra cosa importante ¿cierto? es determinar ¿cierto? el tamaño de la operación el autor le da una significancia ¿cierto? muy importante muy relevante ¿cierto? a lo que es el tamaño de la operación de hecho para él el tamaño de la operación es la parte más importante de cualquier sistema que se pueda crear ¿ya? el tamaño como dicen algunos por ahí el tamaño de la ficha muy importante el tamaño de la operación porque si tenemos ¿cierto? una buena esperanza de beneficio entonces la mayor parte de la ganancia vendrá de la determinación del tamaño de la posición el tamaño de la posición ¿cierto? puede llevar a conseguir un pequeño beneficio un gran beneficio o hacer que la cuenta se arruine completa ¿cierto? incluso al margen de lo bueno que puede hacer el sistema el tamaño de la operación ¿cierto? nos puede decidir si podemos ganar o perder finalmente en una operación muy importante también planificarnos en el peor escenario por una estructura ¿cierto? humana nos cuesta mucho colocarnos en los peores momentos que nos pueden llegar ¿cierto? en el desarrollo o en el operatorio de nuestro sistema ¿cómo lo podemos planificar mentalmente? nos habla el autor es importante pensar acerca de cómo se comportará el sistema bajo ciertas circunstancias ciertas circunstancias obviamente muy negativas ¿cómo funcionará su sistema en los diferentes tipos de mercados? volátiles en fase de consolidación fuerte tendencia estrecho sin mucho movimiento ¿cierto? nunca podremos saber realmente lo que el sistema hará si no somos capaces de comprender con claridad cómo se comportará bajo cada una de las condiciones ¿cierto? posibles del mercado debemos colocarnos en esas circunstancias cada vez que estamos probando y en nuestro sistema se debe planificar ¿cierto? debemos planificar las medidas que se llevarán a cabo para afrontar cualquier catástrofe que pueda suceder debemos tener un plan de contingencia en pocas palabras ¿cómo podemos tolerar uno de esos movimientos que se producen una sola vez en la vida? recuerden que en el mercado hemos tenido a lo largo del tiempo movimientos de tal magnitud que cada uno de nosotros o cada operador o cada persona que está en el mercado al verse en este tipo de situaciones tan negativas puede perder de la noche a la mañana todo el dinero es importante tener un plan de contingencia y es importante ponerse en cada una de estas situaciones como nos comenta el autor otra cosa importante es comprender la esperanza de ganancia y otras claves del éxito en este camino sea un trading consistente una cosa muy importante y que me gustó mucho del libro que el autor nos muestra mediante una metáfora de la batalla de las bolas de nieve ¿alguna vez la han escuchado? ¿alguna vez el autor nos muestra de una forma muy clara y muy académica mediante una metáfora de las bolas de nieve imagínense ustedes que estamos escondidos detrás de una gruesa pared de nieve alguien lanza bolas de nieve sobre ese muro y usted pretende mantener mantener esta muralla lo más ancho que se pueda para poder protegerlo al máximo de cualquier embate desde el exterior esta metáfora nos indica inmediatamente que el tamaño del muro es una variable muy significativa si el muro fuese demasiado pequeño podríamos resultar alcanzados por algún tipo de ataque desde el exterior la variable del capital disponible es en cierto modo como el tamaño del muro de hecho se podría considerar el capital inicial como una muralla de dinero que nos protege cuanto más dinero tenga suponiendo iguales variables mayor protección vamos a tener mientras el muro sea más grande en este caso el capital mayor zona de protección vamos a sentir o vamos a tener supongamos ahora que una persona nos comienza a lanzar bolas de nieve y la cual tiene dos tipos de bolas las bolas blancas y las bolas negras estas se van adherir a la muralla cierto las bolas blancas se van adherir a la muralla y van a aumentar el grosor ahora imaginemos cierto que nos cae una buena cantidad de bolas blancas cierto simplemente las bolas blancas van a aumentar el porte cierto grosor de nuestra muralla y así va a quedar más grande y nos brindará mayor protección al contrario imaginemos que las bolas negras van a ser bolas cierto antinieve que en vez de aumentar el grosor de nuestra muralla lo hacen disminuir de hecho esta bola negra cierto disuelve la nieve y hacen un agujero en el muro equivalente obviamente al tamaño de cada una de las bolas si llegaran muchas bolas negras hasta la muralla este punto podría desaparecer incluso o al menos podría quedar con muchos agujeros las bolas negras son las operaciones perdedoras acentriza el muro o como nos dice la metáfora podrían llegar a destruir nuestro capital cierto aquí también digamos un punto muy importante cierto que es el porcentaje de aciertos cierto que vendría siendo el porcentaje de las bolas blancas que le lanzan y seguro que a todos nos gustaría que esas bolas blancas fueran que llegaran mucho más bolas blancas que bolas negras que en este caso estarían representando la ganancia y así puede reforzar nuestro muro cierto en este caso se puede ver de forma mucho más fácil porque las personas cierto no se concentran en el cuadro general y dirigen toda su tensión cierto a procurar que la mayoría de las bolas sean solamente blancas que tengamos la opción o la esperanza de poder tener la mayoría de las operaciones ganadoras en este caso solamente bolas blancas obviamente que todos sabemos que eso no ocurre vamos a considerar cierto el tamaño relativo de las dos clases de bolas ¿cuál es el tamaño de las bolas blancas cierto en relación con las bolas negras imaginemos por ejemplo que las bolas blancas son del tamaño de bolas de golf mientras que las negras son pedazos de dos metros de diámetro si este fuera el caso bastaría solamente con una bola negra para echar abajo el muro incluso aunque estuvieran llegando bolas blancas por otro lado cierto si las bolas blancas estuvieran en ese tamaño de dos metros bastaría con una de ellas cada día para construir un muro suficientemente para protegernos de un bombardeo continuo de bolas negras el tamaño relativo de ambas bolas es otra de las variables más importantes de nuestro modelo el tamaño relativo de las pérdidas y ganancias es el punto más importante de nuestro desarrollo y de nuestra esperanza de ganancias y parte de las claves del éxito es muy importante determinar cuánto puede llegar a ser el tamaño de la operación por eso esta metáfora del muro de hielo cuántos de ustedes determinan de forma o le dan la connotación que nos habla el autor en la determinación del tamaño de la operación me imagino que no muchos usan la mayoría cuando comenzamos nos pasa que nos ponemos mayor atención en el sistema de entrada es más que la determinación del tamaño de la operación inicial es muy importante que este tamaño relativo de las pérdidas y la ganancia esté dentro de nuestro sistema y lo tengamos totalmente cubierto es muy importante recalcar que en este sentido de las bolas de nieve esta decisión sobre el tamaño de la oposición podría ser que no tenemos suficiente dinero para asumir una posición porque el riesgo es demasiado alto esto nos permite determinar las características de nuestro perfil de recompensa y beneficio y determinar finalmente cuántas unidades recar en una operación dada y en cada operación de una cartera de lo que estemos operando también obviamente que nos va a ayudar a nivelar la exposición al riesgo y los diferentes instrumentos que podamos estar operando algunos piensan que están haciendo un trabajo adecuado en cuanto a la fijación del tamaño de las posiciones por el hecho de tener un stop de gestión ¿ya? esto es muy importante este stop de gestión ¿cierto? este stop de gestión ¿cierto? este tipo de stop sería uno que nos sacara de la oposición ¿cierto? al perder una determinada cantidad de dinero digamos por ejemplo mil mil dólares los propone ¿cierto? el autor y nos dice ¿cierto? que esta clase de stop no nos dice nada acerca de cuánto o cuántos ¿ya? por lo que no tiene nada que ver con el dimensionamiento de la posición controlar el riesgo por determinación de la cantidad perdida en caso de que el stop sea activado ¿cierto? no es lo mismo que controlar el riesgo mediante un modelo de dimensionamiento de la posición ¿cierto? que determine cuánto regar o incluso que nos determine cuánto regar ¿cierto? de la operación nos determine cuánto regar de la posición en la cual nosotros estamos entrando ¿cierto? hay numerosas estrategias ¿cierto? de dimensionamiento de la posición que se pueden usar en el resto ¿cierto? tenemos un abanico ¿cierto? de operaciones un abanico de posiciones de stop ¿cierto? que podemos utilizar algunas ¿cierto? se pueden adaptar mejor que al estilo ¿cierto? de cada uno de sus prácticas como inversor ¿cierto? algunas funcionan mejor con acciones mientras otras que han sido diseñadas para usarlas con futuro todas ellas ¿cierto? nos pueden determinar finalmente de forma muy fiable ¿cierto? el tamaño máximo que nosotros podemos colocar y que no tiene necesariamente que ver con el stop de pérdia bueno amigos eso ha sido todo por ahora quería dejar solamente claro que este punto más importante del libro la verdad es que la mayoría de lo que se habla tiene que ver mucho con acciones muy poco con divisas y la parte psicológica la parte del money management de la determinación ¿cierto? del capital en cada operación el santo grial yo lo que pude rescatar que es lo más importante este libro ¿cierto? obviamente que es recomendable para todo tipo de inversores ya para que lo puedan revisar en toda su magnitud ¿cierto? y buscar además los otros libros del autor doy las gracias a Vicky por moderar y ayudar a que todo esto funcione de manera muy buena y por supuesto a Fxstreet y lo más importante a ustedes que están en este camino que todos sabemos que es un camino muy difícil y que cada cosa que nos llegue nos va sumando un granito de arena para poder llegar finalmente a tener cierta consistencia en el tiempo muchas gracias a todos espero que les haya gustado la sesión y obviamente que este tipo de libros siempre nos va a aportar ya que fue escrito en el año 98 ya han pasado muchas cosas desde ese tiempo ahora es importante recalcar que este libro como fue escrito hace muchos años hasta entonces ha cambiado mucho las cosas en materia de inversión ya de hecho este libro está enfocado en su mayoría día en trabajo con acciones ya que era más popular en esos tiempos por la estructura y la profundidad del mercado obviamente eso ha cambiado mucho al día de hoy el autor ha tenido la enriquecedora experiencia de trabajar con algunos de los mejores traders inversores del mundo y completado miles de evaluaciones psicológicas a todo tipo de inversores y traders de aquí de aquí la experiencia ganada la cual trae a sus libros con la clase de información que le ayudará mejor sus resultados como trader de inversor centraremos nuestra atención en el aspecto psicológico más en el técnico ya que es este último el que está centrado el mercado accionario con muchos datos que quizás no sean relevantes para nuestro caso nos habla de un punto muy importante en la cual pide que al comenzar la lectura dejamos de dejar de lado una de las falacias que todos conocemos una de las falacias que todos conocemos en términos de un gap entre el día anterior y el día después porque principalmente está refiriendo a un mercado como el no liquide nos da esta pequeña receta como se podría decir para tener operaciones y nos dice que con este tipo de sistema uno podría tener incluso una gran probabilidad de entrar ganadoras esto es lo que se llama rupturas de volatilidad este tipo de operativa de hecho hay un trader muy famoso que ha ganado millones con esta técnica operando con este sistema de rupturas de volatilidad con la toma de rango entre precios del día anterior y precios del día después nos muestra esta pequeña receta de cómo poder ganar dinero y hacerlo millonario y me imagino que muchos de ustedes también han encontrado miles de recetas en internet de algunos otros tipos de operadores que nos muestran que podemos ganar mucho dinero bueno el autor después de cómo está esta forma de poder ganar dinero nos dice algo muy certero de que miles de inversores y especuladores han sido atraídos por este tipo de operatividad nos hemos visto en muchas partes donde podemos buscar este secreto mágico para poder triunfar en los mercados financieros pero ojo tengan muy claro que este solo del santo grial han escuchado amigos el concepto me imagino que sí cierto en los foros en distintos grupos de internet de trading cierto mucha gente promete o muestra este concepto del santo grial como si pudiéramos ganar mucho dinero cierto y encontrar un sistema que por solo el hecho de tener cierto tipo de entrada nos puede llevar al éxito y la riqueza que buscan muchos de forma muy ilusa el autor nos deja muy claro que este santo grial si existe pero no es lo que todos creemos ya de hecho nos dice de forma muy clara iniciando su 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 presentación del libro cierto de que sí todos podemos ganar dinero de hecho podemos ganar mucho dinero nos muestra un sistema muy muy básico de hecho donde nos dice que tomemos el rango de precios de ayer cierto si hay un gap entre ayer y el día precedente entonces añadir el gap al rango cierto lo que denominamos el rango verdadero ahora tomemos el 40% del rango verdadero cierto del día de ayer tracemos un intervalo de esta cantidad por encima y por debajo del precio del día de hoy el límite superior es la señal de compra y el inferior la señal de venta obviamente que cuando hoy con un gran autor cierto quería hacer de primeras un libro obligado para el que quiera cierto dedicarse a esto he descubierto cosas bien interesantes principalmente en términos de money management que les va a interesar mucho y bueno y ustedes saben que cada libro y cada cosa que leemos que nos va sumando de un granito de arena este difícil camino cierto es un libro como les comentaba cierto que me ha activado en cierto sentido y sorprendido además principalmente por su claridad para mostrar aspectos fundamentales de la gestión del dinero cierto del money management y sus implicancias Banchart es considerado uno de los instructores de trading más famoso de los Estados Unidos con más de 20 años de experiencia en este campo no opera su propio dinero ojo con eso solo se dedica a la instrucción de nuevos traders en conjunto con un grupo de colaboradores o amigos de reconocida reputación en materia de trading principalmente de acciones ojo tiene amigos como Ed Saicota Chuck Glubiu entre otros lleva muchos años dedicar cursos y seminarios con su grupo de colaboradores ya y habla mucho en el libro de cursos por corresponder en trading cierto las creencias tenemos que dejar un poco de lado la creencia nos pide cierto en un inicio que todo lo que nosotros creemos como verdadero dentro del trading al comenzar cierto la lectura debemos dejarlo de lado cierto estas son las llamadas o mal llamadas cierto creencias sagradas sobre trading o sobre el mercado cierto incluso muchos de sus propias creencias en el momento de empezar a escribir el libro cierto fueron rotas ya comenzamos con esta primera parte del libro cierto y una de las más importantes según la lectura que habla del factor del éxito del trading cierto uno mismo yo creo que todos hemos escuchado alguna vez cierto que muchos instructores o amigos cierto que están dedicados a este mundo que ya tienen cierta consistencia nos hablan de que más allá de aspecto técnico más allá de aspecto cierto de indicador y cosas por el estilo lo que nos va a llevar finalmente a tener éxito en el mercado y una de las cosas que nos deja muy claro el autor es nosotros mismos el autor nos propone dos objetivos cierto del libro uno ayudarnos cierto en la búsqueda de los secretos del santo grial y dos ayudarnos a buscar un sistema de trading ganador que se adapte a nosotros mismos cierto muchas veces yo creo que hemos escuchado de este concepto del hacer las cosas apreciar